Los sumos sacerdotes y los escribas quieren quitar a Jesús de en medio, pero no pueden hacer nada porque el pueblo, dice la palabra de Dios, estaba pendiente de sus labios, de sus palabras. Jesús predicaba con el corazón, Jesús predicaba también y actuaba con sus palabras lo que predicaba y por eso el pueblo lo seguía. Nuestra predicación no tiene que ser nada más de labios para afuera, sino más bien desde el corazón hacia afuera, haciendo lo que Dios nos pide que hagamos y entonces sí, haciendo y convirtiendo nuestras palabras en su palabra. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.